Te quiero llevar muy lejos de ti, muy cerca de mi, sentir tu sentir, querer tu querer Y allí divulgar mis hijos en ti, y un amanecer no van a caber si quieres venir Pero si no estás es imposible sin ti, no quieren nacer si tú no quieres venir Pero si no estás es imposible sin ti, no quieren nacer si tú no quieres venir Tengo una ilusión que nace en tu piel, un río de amor que cruza mi pez, desemboca en mi ser Me quiero tatuar en mi corazón, y multiplicar tus labios por dos, y mis sueños por Dios Pero si no estás es imposible seguir, mi río se seca si no quieres venir Ay, pero si tú no estás no puedo seguir, mi río se seca si no estás junto a mí Pero si no estás Y no estás en amor A lo que más teérias ¡Gracias!